Cuando estás en tu casa, te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi cola de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO